Yo lo que quiero es ser parte de la política, yo quiero ser política, porque política es el ordenamiento de mi ciudad, es el ordenamiento de mi región, es el ordenamiento de mi comarca, es lo que yo quiero hacer. Yo no estoy aquí, no hay más tiempo que se me diga que no, no, es que no estamos preparados, es que tenemos que delegar a alguien. ¿Cómo va a una persona a nivel estatal pensar por todos nosotros? Si ni siquiera nosotros estamos siendo capaces ahora mismo de pensar igual. O sea, una persona que le dé mi representación sí es capaz de pensar por eso. Es decir, entonces, una vez que hayas puesto esto para que entendamos que no es tan difícil entender el por qué queremos democracia real, lo que tenemos que hacer es intentar consensuar un modelo en el que sea capaz de llevarse a cabo. Y el modelo de cada cuatro años, que es lo que se ha venido, es decir, simplemente cambiar ciertas maneras de acceder a ese sistema electoral, me parece que no es lo correcto. Tendríamos que hacer una manera en la que la participación sea más continua, en el que haya un continuo seguimiento de lo que se haga. Es decir, ¿y ver de qué manera? También existe otra manera. No tenemos por qué estar siempre delegando a nivel nacional. Se puede hacer que solo exista democracia directa a nivel local y que se emane hacia arriba todo de manera de delegados. Eso existe. El sistema asambleo es eso. Es decir, yo evito mi juicio desde la base y voy emanando hacia los siguientes puestos. La decisión y arriba se está y se consensúa. Es decir, no hace falta que yo directamente diga a los de arriba lo que me tienen que decir. Lo digo yo y se va subiendo para arriba. Es decir, hay muchos modelos. Estas modelos lo comentó también la compañera. Es decir, lo que tendríamos que intentar es ver de qué manera consensuamos las dos posturas, porque sí que es cierto que tenemos que consensuar, que tenemos que llegar a algún acuerdo, pero que no distan por supuesto que la representación es la única manera. Porque ya estoy viendo que aquí hay mucha gente que no nos está buscando eso. Entonces, a ver de qué manera nos acercamos, a ver de qué manera nos encontramos, de qué manera hacemos un sistema mixto en el que sea posible la participación, que yo me sienta partícipe y no me sienta simplemente dando mi vida a otro que decida por mí y de qué manera hacemos que sea viable. Es un poco yo que creo que en realidad no es todo lo que estoy diciendo. Simplemente eso. A ver de qué manera. Por ir cerrando este tema porque hay muchas cosas que plantear. En eso estamos afuera, ¿no? No vamos a conseguir eso. Vale, pues uno de los puntos, por la tema, es que esto siga, no hasta el domingo, no hasta el lunes, tampoco estoy diciendo que estemos aquí permanentemente, pero sí que exista una reunión cada cierto tiempo en el que podamos tomar nuestras decisiones y tengamos que dar oído que, como decía un compañero, el ayuntamiento aquí está soportando todo nuestro preso, pero está su delegación del gobierno, está en diputación y está en muchos sitios donde nos tenemos que hacer escuchar. Eso creo que es fundamental. A mí me gustaría pedir sobre la idea de llamar a los demás. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad Real? ¿Cuántos estamos aquí? Cada persona, cada persona que está aquí es una idea, un recurso humano. Todos valemos por igual, en eso se basa lo que queremos conseguir. Si votamos todos por igual, ¿por qué no tenemos que estar aquí todos por igual? Tenemos que movilizar a todo el mundo, que aparte, como ha dicho antes nuestro compañero, que el sábado no pueden echarlo de aquí, porque la plaza es del pueblo y quien tiene que estar aquí es el pueblo. Y a mí me gustaría apuntar una cosita muy rápida y es que da la impresión... Hay un churro frío. Pero es que vaya... porque nos han entregado churros también. Da la impresión de que al estar en siniquito aquí, en un basuero montado, cuando pasa la gente, si hay alguien detrás, se establece una especie de barrera en la que hay uno que está aquí, que es una organización y otro que está mirando. Y eso no es así. Aquí hay una gente que ha decidido venir y está, simplemente. A mí no me gusta esa separación de uno que está dentro y otro que está afuera. Y sí me gustaría decir que, igual que estamos ahora todos aquí participando, por la mañana, por la tarde y por la noche, aquí se queda gente. Se queda la gente que quiera. Estamos aquí dentro todos. Que no es una organización y otros que vienen a ver qué pasa. Todo el que quiera está aquí. En la escalera, durmiendo o poniendo pancatas o haciendo lo que quiera conmigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!